Podríamos hablar de tantas cosas lindas que nos están pasando como ciudad y bueno, tenemos que hablar alguna vez de alguna negativa, de estas cosas que pasan en lugares que son de todos, porque a ver, la plaza no es de alguien en especial sino que es de todos los vecinos de la ciudad y nosotros desde el gobierno de la ciudad lo único que hacemos es mantenerla en condiciones para que puedan ser utilizadas de la mejor manera. En este caso hay escritura, también hay escritura en lo que es la plaza central de la ciudad y así también pasan en otros espacios públicos de la ciudad que por ahí los mismos vecinos son los que nos cuidan. No digo todos, pero hay una determinada cantidad de vecinos que por ahí no cuidan lo que son los espacios públicos y que son de todo el mundo para poder disfrutarlo más ahora que, a ver, estos últimos días hizo un poquito de calor a donde la gente se pudo mover más al aire libre, se pueden disfrutar. Lamentablemente, como lo hablábamos fuera del micrófono, son estas cosas negativas que te amargan, que te desilusionan, que no es algo que nosotros lo queremos para la ciudad pero bueno, pasa y le pedimos por favor a aquellas personas que cometen este tipo de cuestiones que se replanteen cuál es el sentido de su vida, cuál es la idea que tienen para continuar viviendo en una sociedad y que no lo hagan más porque lamentablemente hacen daño no solamente al gobierno de la ciudad sino a todos los vecinos de la ciudad con este tipo de inscripciones o este tipo de daño en estos tipos de espacios públicos. Imagino con el contrario de dar justamente con las personas que hicieron este tipo de daños automáticamente pusieron en exposición el servicio de cámaras de videovigilancia que tiene el gobierno de la ciudad, bueno, que justamente están en vigilancia las 24 horas al día, ¿no? A ver, lo bueno de esto es que tenemos un servicio de videovigilancia un servicio de videovigilancia donde todas las cámaras que tenemos están en funcionamiento y esto también lo aclaro porque por ahí siempre se genera ese, la cámara no funciona, esto todas las que tenemos dentro del sistema funcionan obviamente que después de una tormenta de viento como nos pasó hace un par de días atrás algunas se caen pero durante los días siguientes lo que hacemos es ponerla en condiciones nuevamente lo que es la parte del accionar policial ya está trabajando en el tema que actuó rápidamente, ya pidieron lo que son las firmaciones y ya están en conocimiento de quienes fueron los y las autoras del hecho así que, bueno, esperemos que ojalá pidan disculpas porque eso sería bueno pero que también no lo hagan más y que tomemos conciencia entre todos de que los espacios son de todos a ver, no es de Nico Cuesta, de Diego Palmier un espacio sino que es de toda la comunidad y si lo cuidamos entre todos vamos a tener muchos mejores espacios eso también nos hace como ciudad y nos hace ser mejores ciudadanos así que, bueno, esperemos que no nos vuelva a pasar en otros lugares más y que lo podamos disfrutar a todos los espacios como corresponde ¡Gracias! 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 ¡Gracias!